Música 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 Nunca en mi vida de los 5 yo vivo todo, nunca en mi vida yo he hecho un... Osmán Mira que joder Un niño, chico, madre, con el joven que es su hijo, para que él... Tengo una gracia, nunca en mi vida la dos, nunca No es amigo, ya no hay nada junto ¿Cómo es? No, soy soberano Ay amor Todo lo malo se hace viral Y el morbo lo que la gente le dice Tú haces una noticia de... Madre de la menor El nombre usted lo sabe Y el nombre Está bien No, bueno Vino aquí a pedir disculpas, perdón, por un acto que pasó el 27 de febrero con mi hija Y yo vine a aclararle a la República Dominicana y a Nahuatl que yo soy evangélico Fue una confusión que hubo, que me dijeron que mi hija iba a bailar en el Batum Ballet Y yo no lo sabía O sea, que ella iba a participar en la cosa patria Yo no me opongo en eso, porque yo mismo marchaba Yo le pido perdón a la comunidad y al mundo por las acciones que yo hice Yo reconozco que en un momento falté, es mi hija, yo la amo Y quiero que sepan que me perdonen porque yo nunca hubiera actuado así Entonces, yo quiero pedirle perdón, que me perdonen y eso no va a volver a pasar más Mi hija, yo la amo Si yo hubiera sabido que ella iba a marchar con la bandera Porque yo marchaba y yo estudiaba en el Colegio Pellegrin Y yo marchaba, entonces yo también quiero que mi hija lo haga, eso no es nada O que lleve la Biblia o la bandera en alto, yo soy dominicano Y yo eso no me pongo en mi hija Lo que pasa es que me dijeron, mira tu hija está bailando Va a bailar en el Batum Ballet Entonces, yo la llamé Y ella, tú sabes, no quiso salir, pero yo, el enemigo me usó Yo soy un hombre cristiano, quiero pedirle perdón por este medio Vine aquí a la escuela, a los profesores, al ministerio Y fui a donde tenga que ir, al medio, donde sea, le pido perdón por este medio Yo le pido perdón, eso no va a haber pasado porque yo amo a mi hija John White, la cosa patria de mi país, que ella, que yo prohibirle eso a mi hija, eso no Sino que bíblicamente, yo soy cristiano y yo pensé, y creo que la Biblia no le gusta al Barlet Y eso fue una mala, una mala, me equivoqué Y yo nunca, y yo sé que yo nunca debía ir todo así, y más con mi hija Le pido perdón, perdónenme Y yo sé, en nombre de Ángel Manuel, Ángel Manuel Vargas ¿Ese día te bendicieron? Sí, yo sabía, fui yo que le di el permiso Porque como ella me había explicado que le iban a subir punto en la escuela Yo le dije, sí, mami, ve a la marcha A participar con tus amiguitos Y ella me dijo, sí, mami, yo voy a ir Porque no es para bailar ni nada de eso Porque yo sé que A su papá no le gusta que ella baile batón ballet Como no era para bailar ni nada de eso Yo le dije a ella que sí que fuera Y la dejé Y un día antes fui y le compré Hasta la media panty Para que fuera, bien bonita Pero yo no pensé que iba a pasar en esta tragedia ¿Se puede haber acordado anteriormente así De esa forma como estuvo con ella? No Él quiere mucho a sus hijas Primera vez que hace Él sabía que ella iba a estar en el desfile O iba a participar en un baile No, él no sabía Pero yo como madre Yo le di la autorización Porque yo soy su madre también ¿Qué le piden? Al Ministerio de Educación A la escuela En este caso, ¿qué ha sucedido? Le piden disculpas Lo perdonen Que nos disculpen Que él no sabía que Ella iba a desfilar Y más un día así Y más un día como Día de la Patria ¿Qué nombre? Evelina Paulino Como todos sabía de la ciudad Y el tender